de su consentimiento va a ser grabado. De todas formas, os voy a avisar claramente de cuándo voy a parar de grabar. En general, como sabéis, la parte que sea materia nueva va a estar grabado, la parte que no sea materia nueva porque sean preguntas o sean errores comunes en las prácticas y demás, donde quizás sea más interesante que hayas las preguntas, aparte no las vamos a grabar. En todo caso, lo que vamos a hacer hoy va a ser básicamente dos partes. Como estamos inmersos ahora mismo en el hito relacionado con Travi, vamos a ver un ejemplo de Travi. Y luego más adelante lo que vamos a hacer es que vamos a adelantar contenidos para el siguiente hito en el cual ya tendríamos que empezar a trabajar con microservicios. Entonces vamos a ver las partes más básicas y cómo construir microservicios de cedero. Si os parece, empezamos ya que estamos grabando y dejamos las preguntas para el final. ¿Ok? Bueno, aquí pone grabando. Espero que sea verdad. Bueno, estos son los tres objetivos de la semana. Aquí pone sexta semana, pero está equivocado, la séptima semana. La dirección de la tarea aquí arriba. Como siempre, el siguiente. Bueno, yo creo que lo principal es que debéis de entender que hay diferentes niveles de atracción para llegar a construir una aplicación en la nube. Pero lo más importante es que todos los aspectos de una aplicación estén desacoplados unos de otros. Eso es algo que tenéis que entender muy claramente. Entonces, o sea, el que todos los aspectos de la aplicación estén desacoplados permite crear aplicaciones que sean modulares, que evolucionen de forma fácil, que se puedan testear fácilmente, pero sobre todo, bueno, porque sean aplicaciones nativas en la nube. ¿Vale? Tenéis que entender muy bien el concepto este de desacoplamiento. Bueno, desacoplamento significa que ningún objeto va a saber nada de cómo se manejan el resto de los objetos. Es decir, si un objeto tiene que utilizar algún tipo de dependencia de algún tipo de servicio, lo que sea externo, eso va a estar desacoplado. Es decir, no va a estar incluido la misma definición del propio objeto. Acceso a datos, configuración, etcétera, etcétera, todo absolutamente, todo tiene que estar desacoplado. Entonces, lo que, por ejemplo, lo que comentabais el otro día que estabais utilizando ya ORM, los ORM de por sí, no es que sean malos, pero los ORM tenéis que desacoplarlos de la definición de la lógica de negocio. Podéis utilizar un ORM perfectamente, pero la lógica de negocio tiene que ir totalmente aparte. ¿Por qué? Porque por el momento que usáis un ORM vais a estar totalmente ligados a las dependencias de datos que tengas. Y, bueno, pues eso no va a funcionar ni va a escalar de forma gracia. Eso ya os digo que es uno de los conceptos principales que tenéis que aprender cuando estemos trabajando con microservicios. Es decir, todas las partes tienen que estar extraídas, todas tienen que estar encasuladas, todas tienen que estar claramente definidas y, sobre todo, cuando una parte de una aplicación vaya a depender de otra parte de la aplicación, se tiene que utilizar siempre sistemas de inyección de dependencia o algo similar. Pero lo que tiene que estar claro es que si una clase depende de algún otro servicio externo, algún módulo externo o lo que sea, eso en principio está mal y eso va a llevar a acoplamientos estrechos de la arquitectura que van a hacer complicada la evolución de la aplicación en el futuro. Eso vamos a verlo un poquitín un poquito más adelante. Pero lo que quiero que veáis, ya que estamos con el tema Travis, es un fichero Travis que acabo de hacer. Cuando estaba trabajando precisamente en la preparación de las puntas para esto, por lo que he echado a mano a sido de un repositorio que tengo en Python, que este repositorio que tengo en Python, pues lo que hace es que simplemente crea una clase relativamente simple y la sirve con un microservicio. Los ejemplos los veis ahí, utiliza un microframe que se llama Who. Y, bueno, pues ya os digo, un microservicio muy simple de datos y demás. Pero, bueno, trabajando con él he llegado a este fichero de Travis. Este fichero de Travis, aunque tiene tres o cuatro cosas, pero en realidad es un fichero que es bastante tocho, porque no solamente te comprueba, no solamente te ejecuta los tests en sí, sino que también, además, lo que hace es que te comprueba que efectivamente se puede trabajar con los contenedores Docker que se definen aquí, utilizando Docker Compose. Es decir que te está probando varias cosas a la vez. No necesariamente tiene por qué ser así, pero fijaros que en el momento que ponemos, que hemos utilizado un lenguaje como Python y le vamos a añadir a Travis un servicio como Docker, pues ya tenemos Docker Compose para poder trabajar con él, y por supuesto tenemos Python para testear. Bueno, aquí lo que utilizamos es una variable de entorno que nos sirve para saber qué versión de Docker vamos a usar. Una de las cosas con las que hoy hice más énfasis es que estos ficheros de Travis, para una de las cosas que os sirven es para saber qué versiones del lenguaje funcionan bien con vuestra aplicación, que eso es algo que tenéis que saber. Es decir, uno nunca dice, no, mi aplicación voy a probarla con la versión 3.6.7, porque es la que tengo localmente, no. O sea, tú tienes que saber con qué versiones va a funcionar. ¿Por qué? Porque tienes que enterarte cuál es la versión más antigua, y tienes que enterarte también si hay alguna duplicación o algún cambio en las versiones más nuevas, tienes que enterarte en cuanto a que ocurra, porque significa que tienes que tener un paso de migración. ¿Vale? Por eso, bueno, pues al final me quedé con estas versiones. Ninguna de las cuales, por cierto, estaba en el original. Bueno, si miramos la historia de este fichero, pues veréis que de lo que hice hoy, por ejemplo, fijaros lo que había aquí. Esto, bueno, también para que veáis, fue un cambio que me hizo una persona de Honduras, porque metí este repositorio en React Overses, y entonces, bueno, pues como veis, una persona desde Honduras me lo arregló, ¿no? Porque el Docker Compose funcionaba más. Fijaros cómo estaba originalmente, ¿no? Porque lo que tenía es, bueno, pues que tenía Docker Compose por ahí, no sé cuánto y tal, pero resulta que él se dio cuenta de que el Docker Compose ya estaba instalado en las últimas versiones. Y dijo, bueno, entonces, ¿para qué queremos esto? O sea, directamente lo que vamos a hacer es que vamos a borrar todo lo que hace falta para Docker Compose y vamos a dejarlo así, ¿no? Y incluso si lo miramos previamente, bueno, pues la versión original que había, veis sobre todo que las versiones que tenían eran las 3.4, 3.5 y 3.6, cuando en realidad la versión moderna ya veis que parta de la 3.6, ¿vale? Lo interesante no es tanto ver qué han cambiado las versiones, sino ver por qué han cambiado esas versiones. Porque, bueno, simplemente lo que ha sucedido es que cuando empecé a testear todo esto, bueno, otra cosa también que quería que vierais. Fijaros que utilizo Poetry, ¿no? Ya os conseguí que utilizarais Poetry si trabajabais con Python, pero bueno, como lo único que trabaja con Python es Alex, él ya utiliza Poetry, pues no hace falta que os diga más. Poetry fue una cosa que me sugirió Javir en el curso cero este que hicimos de... Y la verdad es que está bastante bien, en bastante sentido. O sea, no es exactamente un gestor de tareas, aunque tiene algo parecido al gestor de tareas, siempre que las tareas estén en Python. Pero, bueno, es un gestor de dependencia bastante bueno y bastante aceptable. Y es bastante rápido y funciona bastante bien. Y sobre todo te evita un montón de ficheros diferentes, ¿no? O sea, si no tienes esto, pues antes tienes que tener requerirme en .txt, por otro lado, runtime.txt que dice la versión. O sea, lo que hace Poetry es que directamente te permite, por un lado, declarar las dependencias y por otro lado, declarar las tareas, ¿no? Pero, bueno, fijaros que lo que hago es que instalo Poetry aquí y luego, evidentemente, tengo que ejecutar los test desde Poetry, haciendo Poetry Run PyTest. Eso no es que esté demasiado bien. En realidad, lo suyo sería que hubiera alguna forma de decir Poetry Run en lo que sea test. Me ha indicado Alex que hay una forma de hacerlo, utilizando una cosa que se llama Taskify o Taskify o una cosa así. Pero, bueno, lo que sí quiero que veáis es que, efectivamente, el gestor de tareas te sirve para instalar, o sea, para las tareas. Aquí se utiliza para instalar todas las dependencias que haya, ¿vale? PIP únicamente lo usamos para instalar Poetry, pero una vez que esté instalado Poetry, pues ya directamente todas las cosas que vamos a ejecutar nos ejecutamos desde ahí. Bueno, esto también lo dejamos aquí un poco por legacy, ¿vale? O sea, simplemente para que veáis que se pueden ejecutar los test desde ahí. Pero lo que decía que lo importante es cómo se ha llegado hasta él. Cómo se ha llegado hasta él es que, bueno, pues se ha llegado simplemente a través de diferentes test, ¿no? Por cierto, que este repositorio lo tenía en travis-ci.org. Entonces, lo que he tenido que hacer ha sido unirme a la beta, que tiene una beta para utilizar no sé qué. Y una vez que te une a la beta, simplemente lo que hace es que te va a la dirección correspondiente, es decir, travis-ci.com barra jj barra de Spice o, y le da una versión que se llama Migrate, ¿vale? Y entonces ya lo que te hace es que eso te migra las cosas de .org a .gum. La verdad es que en .org, las primeras que ejecuté, por ejemplo, aquí, fijaros que todavía se está ejecutando, ¿vale? O sea, me tardó lo más grande del mundo. Ahora, en travis-ci.com, pues, la verdad es que va relativamente rápido, ¿no? O sea, como iba antes, ¿vale? Pero, bueno, lo que os iba a decir sobre las versiones, fijaros. Aquí lo que hacía es que lo ejecutó para las primeras versiones, ¿vale? 3.5, 3.6, 3.7, y dio un error en la 3.5. Entonces, bueno, pues también cuestión de ver cuál es efectivamente el error, ¿no? Hay que irse un poquito abajo, pero al final te das cuenta de que hay una instalación de un módulo, gRPC-IO, gRPC-IO se utiliza desde etcd. Entonces, bueno, pues, si resulta que ese módulo no es compatible con el 3.5, o sea, con la versión 3.5, simplemente eliminar la versión 3.5. ¿Cómo sabes que sí es compatible con las otras versiones? Bueno, pues simplemente porque, como se ve, las otras versiones funcionan, ¿no? Si nos vamos incluso un poquito más atrás, pues vemos que la de hace 20 días que fue cuando hice el merge, aquí se ve que algunas han fallado, ¿lo veis? La 3.4, la 3.5 han fallado, lo cual, bueno, pues lo que viene a decir es que, por cierto, voy a parar esto porque si no, ah, bueno, no puedo pararlo, bueno, estoy aquí metido. Pero con esto lo que veis es que, con eso podemos ir viendo cuáles son las versiones que van funcionando, ¿vale? Y ya os digo que está un poquito la idea de Travis, y si no, o sea, Travis sirve para testear, sirve para comprobar que efectivamente cuando una persona te haga un cambio, pues no introduce ningún problema adicional, y en ese sentido puedes meterle todo tipo de test, pero para una de las cosas que sirve es que, bueno, pues te hace estos test para diferentes versiones de forma más o menos simultánea, con lo cual te ahorras tú ejecutar los test, que, bueno, que localmente al final solamente vas a ejecutar los test para una versión o para un par de versiones, ¿vale? ¿Alguna pregunta sobre esto antes de que pasemos a otro tema? ¿No? ¿Está claro entonces cómo va el tema de Travis? Me tomaría eso como sí, entonces. Bueno, voy a continuar entonces con la siguiente parte que quería explicar, entender el tema de la configuración distribuida. O sea, el tema de la configuración distribuida, configuración externa es muy importante, ¿no? Porque cuando estás desplegando cosas a la nube, básicamente, bueno, tienes un social local, ¿no? Donde miras las variables de entorno, ni tampoco puedes llamarlo desde un, desde la alineadora, decir, mira, está el barador de la variable de entorno, ¿no? Y la configuración la va a utilizar de todo tipo de cosas, ¿no? O sea, cada vez que tengas que declarar dónde está un servicio externo, lo vas a tener que hacer, ¿no? O sea, cuando tengas que simplemente declarar el puerto en el que vas a servir a un servicio, lo vas a tener que hacer, en fin, en general, pues prácticamente en cualquier sitio donde se te ocurriría meter una constante para decir esto vale tanto, pues eso tendrás que utilizarlo como una configuración externa, ¿no? Incluso, bueno, yo que sé si más por ahí, ficheros de inicialización, ficheros de prueba, todo tipo de movidas, ¿no? Es muy importante también que la configuración, como cualquier otra cosa, sea algo que esté desacoplado. O sea, primero que esté centralizado. Os indico aquí el tema de la aplicación de los 12 factores, que una de las cosas que dice es que la configuración hay siempre que almacenar en el entorno, ¿no? O sea, no es algo que deba almacenarse, por supuesto, en el código nunca. Porque, bueno, si almacenas cosas en el código, lo que va a tener son variables mágicas en el código y esas variables mágicas se van a romper todo lo temprano, ¿no? Entonces, tienen que estar las cosas en el entorno, ¿no? La forma de hacerlo, de trabajar en el entorno, bueno, funcionar con todas las posibles formas con las que va a trabajar el entorno. Pero muy especialmente, trabajar con los servidores de configuración distribuida, ¿no? Los servidores de configuración distribuida lo que hacen es que, por decirlo así, te dan un solo punto de contacto para poder acceder a la configuración. O sea, los servidores de configuración distribuida lo que hacen es que te crean un clúster de servidores. Todos esos servidores están conectados entre sí. Es decir, que cuando tú abres un nuevo nodo o una nueva instancia de tu aplicación, lo primero que tiene que hacer es, bueno, conectarse a ese, o sea, levantar ese servidor de configuración distribuida y ese servidor de configuración distribuida se va a conectar a todos los demás servidores, ¿no? Son servidores que tienen consistencia, en principio, con baja latencia, ¿vale? Entonces, la idea de la consistencia está con baja latencia, es que si uno pone un valor en uno de los servidores estos de configuración distribuida, podrá recuperar ese valor fácilmente y, digamos, con una latencia baja, ¿vale? De forma que, bueno, por ejemplo, si uno almacena el rango de IP en el cual se va a servir un determinado servidor o el DSN para acceder a una base de datos, pues solamente lo tienes que poner desde un nodo y el resto de los nodos lo puedes leer de ahí. Entonces, ese desacoplamiento de la configuración es fundamental. Entonces, una de las cosas que tenéis que hacer como objetivo para esta sesión es que os instaléis el TCD, ¿vale? El TCD lo podéis instalar directamente a los repositorios. Tiene un cliente y tiene un servidor, el cliente, bueno, lo que se llama ETCD, el servidor se llama ETCTL y con ETCTL lo podéis usar directamente para poner valores, o sea, crear pares clave valor o, bueno, recuperar los valores de esa clave valor, ¿no? Evidentemente, ETCD es bastante más complicado, ¿vale? Pero, bueno, lo que nosotros vamos a utilizar simplemente es la parte más simple, que es almacenar valores y recuperar valores, ¿vale? Entonces, cada vez, como os digo, cada vez que vayamos a levantar algún nodo de una aplicación en algún sitio, vamos a tener que utilizar este ETCD y tiene que estar conectado, ¿vale? Si son diferentes nodos, lo que va a tener un servidor en cada nodo. Si son diferentes contenedores, lo que van a tener que estar todos conectados al mismo contenedor. Porque, bueno, la buena práctica en Docker es que haya una sola aplicación o un solo proceso por contenedor y meter ETCD en cada uno de los contenedores. Tampoco te reciba, aparte que se puede conectar desde fuera. Vamos a ver cómo funcionaría, ¿vale? Yo os digo, hay otro sistema de configuración y distribuida que podéis usar. Si queréis probar Zokeper o queréis probar Consul, hacedlo. Yo, sinceramente, creo que no merece la pena. Yo creo que por simplicidad y simplemente porque realmente corresponde al perfil que queremos, yo creo que lo mejor es que utilicéis directamente ETCD, ¿vale? Bueno, aquí lo que vemos es que, bueno, una de las cosas que hay que hacer efectivamente es que tienes que establecer los valores de esas variables, ¿vale? Porque no serviría de nada que tenga un sistema de configuración distribuida para acceder a los valores de las variables. Si resulta que la forma como colocan los valores de esas variables es que tiene una instrucción escrita en un poste que diga ETCD, PUT, no sé qué, ETCD, PUT, no sé cuánto, ¿vale? O sea, tiene que haber un programa que ese programa tiene que establecer esos valores, ¿vale? Y lo voy a hacer de esta forma, ¿no? Para empezar, lo que utiliza es una biblioteca que se llama ETCD3, que es una biblioteca que sirve para la versión 3 de ETCD. De todas las bibliotecas que he mirado para ETCD en Python, esta para mí es la que efectivamente sigue desarrollando y funciona. Hay una que se llama simplemente ETCD, que no funciona muy bien, se lleva desarrollando, se lleva desarrollando hace 4 o 5 años. Esta va bien y tiene buen soporte, ¿vale? Luego utiliza también la biblioteca que conviene que conozcáis, que se llama dotem. Dotem es una biblioteca que hace una cosa muy simple. Lo que hace es que te mira un fichero que se llama .em, por eso se llama dotem, y ese fichero .em lo que hace es que te lo convierte en variables de entorno, ¿vale? Con lo cual te unifica el acceso a la configuración. Bueno, estas son dos cosas típicas que hay que usar para acceder a variables de entorno y demás. ¿Vale? Y bueno, lo que hacemos en este programa, primero es que establecemos mediante una constante el nombre de la variable que vamos a utilizar para almacenar el puerto en ETCD. Normalmente las variables que utilizamos en ETCD van a tener una especie de espacio de nombre, ¿no? Nosotros vamos a llamarle al espacio de nombre UGITO, bueno, pues si luego más adelante necesitamos más variables para esta aplicación, pues le llaman a también UGITO, lo que sea. ¿Y aquí utilizamos las mayúsculas? Bueno, simplemente por convención. ¿Vale? Es decir, que este va a ser el puerto donde vamos a lanzar el microservicio. Recuperamos al cliente, ¿vale? Y lo que hacemos es, primero, vamos a ver si se ha pasado algún argumento por la línea de órdenes. Si se ha pasado ese argumento por la línea de órdenes, lo utilizamos para establecer el valor. ¿Vale? Supongamos que no se ha pasado nada por la línea de órdenes. Entonces lo que hacemos es que cargamos el fichero .em. ¿Vale? El fichero .em es un fichero en lo que diferentes líneas tienen variable igual a valor. ¿Vale? Y lo que hace los .em es que lo convierte en variable de entorno. ¿Vale? Con lo cual, después de esto, debemos de tener, si existe ese fichero, una variable de entorno que se llama port. ¿Vale? Pero lo tenemos que comprobar, claro, porque puede ser que ni exista el fichero y puede ser que no hayamos establecido ese valor de variable de entorno por otro lado. Entonces, si efectivamente existe esa variable de entorno, lo utilizamos. Si no, bueno, pues decimos, vale, lo que vamos a hacer es que vamos a establecer un valor por defecto. ¿Vale? Pero fijaros, esto está hecho de una forma jerárquica. Primero tcd, luego línea de órdenes, luego fichero .em, finalmente el variable de entorno. Y si todo eso falla, lo que vamos a hacer es que vamos a establecer un valor por defecto. ¿Vale? Y esto lo vamos a meter como una tarea de poetry. Es decir, que lo que vamos a hacer es que lo vamos a llamar como una tarea de poetry. Que se va a llamar la tarea de poetry, sinceramente no me acuerdo. Esperaros que lo mire un momentito. A ver, ¿cómo se llama esta tarea? One moment, please. La tarea se llama set bars. ¿Vale? No es un nombre estándar, pero es un nombre razonable. Set guión bars. No, tú le dices poetry room set bars y bueno, pues te ejecuta esto. Pero claro, ¿qué es lo que tienes con esto? Bueno, antes de continuar. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas hasta ahora? Bueno. Continuamos entonces. Claro, evidentemente hay que volver a leerlo. Y como he dicho, siempre es muy importante que esté desacuplado. Entonces, lo que vamos a hacer no es que vamos a replicar este tipo de jerarquía en cada una de nuestras variables. Bueno, lo que vamos a tener va a ser simplemente una clase. Y esa clase, cuando nosotros la inicialicemos, lo que va a contener va a ser la configuración. ¿Vale? O sea, el problema con la configuración, lo que hacemos es que lo estamos desacomplando totalmente. Lo que tenemos es una clase. Vamos a crear un objeto de la clase config. Ese objeto de la clase config va a saber todo lo que tenemos que saber sobre la configuración. ¿Cómo tendrá que funcionar ese objeto? Bueno, pues tendrá que funcionar de la misma forma como hemos creado las variables, pero en sentido contrario. Es decir, nosotros tenemos que decidir cuál es la jerarquía de posibles lugares para coger los valores de las variables que vamos a usar. ¿Cuál va a ser la primera? Siempre tcd. ¿Vale? ¿Por qué? Bueno, porque si está funcionando la red, el primer sitio donde tiene que ir es ahí. Segundo, bueno, pues vamos a utilizar dotem. Como aquí no tenemos nada por la línea de órdenes, y es muy difícil la red de una clase en la línea de órdenes, pues lo que vamos a utilizar son variables de entorno. ¿Vale? Entonces vamos a darle la variable de entorno. Finalmente, si ninguno de ellos funciona, pues lo que vamos a hacer es que vamos a asignar un valor por defecto. Es decir, lo que vamos a tener va a ser un objeto config. Y eso que es objeto config al final, en un atributo que se llama port, va a tener un valor que va a ser 3.000. ¿Vale? Bueno, fijaros también aquí que aquí se utiliza un poquito de magic, del estilo. Bueno, pues que resulta que cuando se lee desde tcd, lo que ocurre es que se está leyendo una variable de tipo byte. Entonces, esa variable de tipo, o sea, lo que te devuelve son dos cosas, una variable de tipo byte y luego un objeto. Vamos a coger solamente la primera parte, solo decodificamos o tc8, porque los bytes no lo puede utilizar directamente y al final lo pasamos entero. ¿Vale? Aquí quizás también lo podríamos pasar entero, para que lo piense. Pero bueno, esto funciona. ¿Vale? Y bueno, con este config, efectivamente, lo que ya hacemos es que cuando trabajemos, lo que vamos a hacer es que vamos a inicializar un objeto de la clase config. Y ese objeto de la clase config lo vamos a inyectar en todos los objetos que vayamos a crear. Entonces, bueno, pues los objetos que creemos van a recibir este objeto y van a decir, vale, ¿qué es lo que necesito saber? El port, ¿vale? Pues lo que voy a mirar es el atributo port, ¿vale? Con un interfaz ya conocido y no tienes que preocuparte si está en la nube, si está fuera o está en lo que sea. ¿Vale? Ya os digo que tanto el tema de que se estén desacoplando, digamos, la parte de la configuración de nuestra lógica de negocio es muy importante. Pero también el tema de que se utilice por defecto una configuración que tú jerárquicamente vayas organizando y que puedas hacer, también es bastante importante y se puede hacer. Por supuesto, esta configuración está testeada. Es decir, que, bueno, pues tiene un pequeño tag aparte. Es una clase que forma parte de tu aplicación y como tal tiene que testearse, ¿no? Y ya está. Sobre esto que quería comentar, sobre la configuración distribuida. Así que, por favor, instalar o etcd, ¿vale? Empezar a trabajar con él desde el día de órdenes. Empezar a buscar bibliotecas para trabajar con él desde vuestra aplicación. Y esto lo vais a tener que utilizar un poquito más adelante. También empezar a buscar bibliotecas de log. Eso es lo que vamos a utilizar más adelante y lo que veremos la semana que viene. ¿Tenéis alguna pregunta sobre esto? ¿Tenéis alguna pregunta sobre esto? Es posible también que algunas lenguajes lo que tienen son directamente bibliotecas de configuración que lo que te hacen es que te abstraen todo esto, ¿vale? O sea que ellos son capaces de buscar esta jerarquía. No sé si habéis dado cuenta que hay una pequeña cosa que me he saltado, que es utilizar un fichero de configuración. Utilizar un fichero de configuración .ini o .json o lo que sea. Eso aquí no lo he usado porque no lo veía necesario, pero en fin, también se puede usar, ¿no? Entonces, bueno, pues hay bibliotecas, por cierto lenguaje, que dicen, no, no, tú ya dame cualquiera de estas cosas y yo ya me busco la vida, ¿vale? Es difícil que esas bibliotecas utilicen etcd, pero, bueno, igual te puedo hacer un pequeño graper que tenga etcd y alguna cosa, alguna biblioteca estándar y ya no te tienes que preocupar de los ficheros de configuración, ¿vale? Bueno, pregunta antes de que deje de grabar. ¿No? Bueno, pues voy a dejar de grabar entonces.